A ver, yo creo que Román labura mucho con el cómo le caes. Y yo creo que Román tiene una percepción mía. Si yo hubiera jugado con Román, probablemente o me odiaba o me amaba. Porque a veces es una cuestión de piel, de química. Yo soy muy rompehuegos. Y yo creo que le hubiera vuelto loco a Román y lo hubiera terminado conquistando. Pero a priori él debe tener un prejuicio conmigo. Entonces eso es por ahí lo que le hace a él saltar ante una pregunta que en realidad yo le hice una previa. Que tenía que ver con Bataglia. Y él medio que se enojó. No sé si, o sea, yo lo estaba apoyando en la pregunta. No sé si la entendió bien, como mis colegas de TIC. Todos le querían decir, Román, cortala, boludo. No ganaste los dos partidos. Pero te juro que me salió del alma. Y le dije, oficialmente no. Porque me parecía que ya estaba. No, Román, de mi vida, de mi corazón. Quedás mal diciendo eso. Porque realmente yo entendía que a Boca le habían perjudicado y coincidía con él. Después no me dejó retrucarle. Porque se enojó. Sí, sí, te cayó, te dijo, no me dejas hablar. No, chao, no. Y aparte sacó la cucaracha. Entonces me dijeron, te va vos, te echamos. Bueno, listo, Román. Muchos me decían, qué cobarde, te arrugaste. Yo le pedí disculpas porque él decía que yo no dejaba hablar. Que le interrumpía. Entonces cuando intenté uno o dos meter a hablar, él amagó a irse. Entonces yo, Román, listo, habla vos, yo me callo.